Punto Info, la universidad es noticia. Economía Social, emprendedores sociales de Santa Fe recibieron microcréditos. Constituimos el Centro de Emprendedores que se puso en marcha a principios de este año, ya por abril, mayo. La primera actividad fue este curso de capacitación, que hoy tuvimos el gusto de estar entregando los certificados, así que vemos que la experiencia está empezando a dar sus resultados. Es muy valorado la capacitación, por un lado, la asistencia técnica y el crédito. El microcrédito es un instrumento para nosotros también muy valioso porque la economía social es un sector de la economía que no tiene acceso al crédito formal. Entonces, el gobierno de la provincia, en conjunto, como decíamos, con la municipalidad y la universidad, disponen un fondo que es rotativo, es decir, que a medida que los emprendedores van devolviendo, puede ir a otros emprendedores y que les sirve para comprar algunos insumos, para arrancar en algunos casos. Hoy tuvimos ocho emprendedores beneficiados con el crédito, unos cuantos más que certificamos en el curso de capacitación. Mi emprendimiento se llama Ángelos, Productos Alimenticios Artesanales. Por ahora estoy haciendo un solo producto que se llama Venamanía y son masitas dietéticas, naturales, bajas en grasa. Este crédito me posibilita conseguir uno más grande para incrementar mi producción y, bueno, sigo para adelante. Para el personal, seguridad y salud en el trabajo fueron el eje de un curso de capacitación. Y sin duda que para nosotros la capacitación y este tema en especial ocupa un lugar muy importante, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que permanentemente se habla mucho de la salud laboral, pero no se ejecutan políticas que sirvan. Por otro lado, nosotros en la universidad tenemos que tener en claro que considerando que ya no solo la preservación de la integridad de la salud del trabajador en el ámbito de las universidades es lo que defendemos, sino defendemos toda la integridad, incluso mucho más allá de lo que hace a la cuestión meramente que pueden exigirse en el plano laboral. Conferencias y talleres. Cuarta edición de Músicos en Congreso 2013. El Congreso de Educación Musical se realizará del 2 al 4 de octubre en el Instituto Superior de Música de la UNL bajo el lema Música para la Educación Pública. La prestigiosa pianista Silvia Malbrán será la invitada especial.